Los tratados y acuerdos comerciales tienen, en principio, el propósito de construir relaciones entre los países para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Es un esquema donde se otorgan y conceden determinados beneficios mercantiles de manera bilateral. Desde la apertura de los mercados, México asumió un papel activo en la firma de tratados y acuerdos de esta naturaleza, con el propósito de potenciar sus ventajas comparativas y transformar el desarrollo del país con base en las exportaciones. No obstante, a más de 15 años de firmar numerosos tratados de libre comercio, México no ha encontrado los mecanismos más adecuados para impulsar el desarrollo económico nacional. Incluso hemos sido testigos de importantes retrocesos en sectores donde la irresponsabilidad y la falta de sensibilidad de este gobierno ha provocado la entrega del mercado a los extranjeros, en detrimento de la planta productiva nacional y la economía familiar. La preocupación en el sector empresarial es latente. La apertura indiscriminada, así como prácticas comerciales desleales, como los precios predatorios y el dumping, han provocado desempleo, desesperación y pobreza. Tal ha sido el caso de China, pues cuyas prácticas contrarias al buen comercio han afectado a un sector importante del glacero, calzado, farmacéutico y muchas otras del territorio nacional. Ante tal escenario, el gobierno federal ha fallado. Por un lado promueve más apertura, pero por el otro desatiende los reclamos del sector productivo nacional que exige una actitud responsable frente a los riesgos de la ortodoxia neoliberal. Más aún, se percibe un trato diferenciado, incluso discriminatorio entre la política arancelaria impulsado por esta administración y el interés económico nacional. Por ejemplo, tenemos el caso de la industria del calzado. La segunda economía es conocida, la que la segunda economía más grande del mundo y el principal exportador es hoy la República de China. Su crecimiento se basa en la ampliación del comercio, en la alta inversión en manufactura y en profundas reformas que la han llevado a transitar hacia una economía de mercado. Diversos factores que han sido positivos para el crecimiento chino fue su incorporación a la OMC en el 2001. Sin embargo, ese país incumple de manera continua y persistente algunos de sus compromisos más importantes con la OMC, lo cual sin duda afecta al desarrollo de la industria manufacturera mundial. Actualmente, la industria manufacturera de China goza de beneficios que son contrarios a las reglas de la OMC, como son los subsidios, la manipulación de los impuestos de exportación y de consumo, entre otros. Una de las prácticas competitivas chinas que más críticas ha recibido en el mundo es la manipulación de su moneda. El gobierno de China mantiene el valor de su moneda artificialmente bajo, lo que impulsa las exportaciones y bloquea las importaciones, lo que representa una competencia desleal para productos de otros países dentro y fuera del mercado. En diciembre de 2011, al eliminarse las cuotas compensatorias contra la importación de calzado procedente de China, provocará, según los datos de la industria, que se disminuya antes del tercer año su producción nacional, que sería de 175 mil pares, una caída del 27 por ciento respecto al nivel actual de 240 mil. Señor secretario, le preguntaría entonces, ¿por qué la secretaría que usted dirige ha adoptado posiciones discriminatorias y diferenciadas en el manejo de la política arancelaria y en la actuación de la unidad de prácticas comerciales en materia de cuotas compensatorias? Específicamente, ¿por qué se empeñan en hacer una fuerte reducción unilateral y generalizada de aranceles que contraviene el desempeño de la actividad productiva nacional y el empleo de los mexicanos, mientras que al mismo tiempo pretenden imponer cuotas compensatorias al pollo importado de los Estados Unidos, lo cual sólo protegería los intereses de una empresa en detrimento de la calidad de vida de la población, de los ingresos más bajos, que hace un fuerte consumo de este producto en la canasta básica? Y finalmente, ¿qué planea hacer usted en el caso particular de la industria del calzado? Por su respuesta, mil gracias, señor secretario. Gracias. 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 Gracias.